En el estudio, a toda la audiencia, en este momento ya oficialmente se han movido ya los 10 cabezales con rumbo hacia el recinto portuario, ya tienen la orden, ya tienen la documentación de salida, ya tienen toda la documentación correspondiente para sacar a estos hospitales móviles, los primeros 10 módulos desde el recinto portuario. En este momento realizarán un recorrido de aproximadamente unos 15 minutos desde lo que es la comunidad de Aldea del Chile hasta el sector portuario y luego serán trasladados de forma inmediata para San Pedro Sula. Asumimos que desde este momento, dentro de unas dos horas, dos horas y media, ya estarán, primero Dios, estos hospitales móviles en la ciudad de San Pedro Sula. Han salido ya los 10 cabezales desde el centro logístico de la empresa contratada rumbo hasta el recinto portuario. Nosotros con estas imágenes nos trasladamos de forma inmediata para las afueras de la portuaria para compartirles las imágenes de cuando salgan estos cabezales ya con lo que es los hospitales móviles, por lo menos los primeros 10 módulos. Con estas imágenes nosotros volvemos a los estudios de Enteucigalpa.